Vamos a trabajar con la herramienta de tubo o PIE. Lo primero es crear un sketch que será el recorrido de nuestro tubo. Marco un plano de trabajo. En este caso, van a ser esa ruta de línea. Vamos a redondear las esquinas. Sketch. Fillet. Y por último terminamos el sketch. Ahora la herramienta PIE está en la paleta crear PIE y ofrece varias alternativas de la sección de nuestra tubería. Podría ser circular, cuadrada o triangular. Si es circular, marco el sketch y automáticamente se genera el recorrido de nuestra herramienta. Ahora tenemos varias alternativas. Por ejemplo, la sección. Que en este caso es el diámetro. Uno podría ahí trabajar con nuestro diámetro. Podría ser cuadrado. Podría ser triangular. También podríamos trabajar con el vector de distancia o de dirección. Y designar, ¿no es cierto? La distancia real de nuestro PIE. Si nosotros trabajamos con la sección circular y marcamos Hollow. Se genera. Un recorrido interno sobre nuestra tubería. Entonces ahí se ve la sección. En este caso es esa distancia. Que recorrería toda nuestra forma. Ahora veamos qué pasa si es triangular. También se puede manejar de esa forma. Y si es cuadrada. Pasa lo mismo. Veamos con otro ejemplo. Un sketch. En este caso un spline. Ahí tenemos nuestro spline. Crear. Pi. Y como está cuadrada. Ahí se puede ver la sección. Entonces nosotros podríamos designar el largo de nuestro PIE. Simplemente marcando nuestro vector. Si nosotros quisiéramos modificar esta forma. Edit sketch. Ahí están los manipuladores del spline. Y ahora veamos qué pasó. Con nuestra herramienta. Botón derecho. Editar la operación. Cuadrado. Y ok. Bueno. Eso sería la herramienta de Pipe. O tubería. O tubo. Gracias por su atención. En esta игра. No幕érico. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Y yo voy a ver. Gracias por ver el video.